La salida, ¿no? De esta tarde Puma, Puma, Puma por la carretera, ¿eh? Puma aquí Acaba de girar para la calle Príncipe Lo veo Le he fallado Le he fallado, coño No, 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 no Vale, 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 ese, ese sí Eh, ¿le puedes tirar? Para levantarlo o moverlo Creo que le he dado una Muerto Sí, sí, ese está muerto Que le ha atravesado las patas Creo que sí, porque está haciendo algo con la mano Pero creo que es que se ha bugado el cuerpo Veo uno Muerto fusilero ¿Por qué ha puesto lo pegado aquí para ellos? ¿Por qué? He cargado uno aquí, ¿eh? Sí, lo veo Con lo rápido que están perdiendo todo Algo me hace pensar que vienen de un Gary Que estará... Como por el sur Bueno, bueno Bueno Más que nada, tío Porque es que Ya, se acaba rápido No tienes punto No sé, es que hemos llegado aquí sin... Ya Pero bueno Una parser crew aquí Hola Dejó pasar a... A tanque O sea, están cogiendo un tanque aquí Sí Sí, vámonos Si no están con Arti Espérate, espérate Que ha salido Que me comió el tanque Y yo que me quería ir Hostias Digo, voy a matarlo Para tener tiempo Para irme Pero bueno Me fui Arti sí Pero bueno El tanque déjalo Avisa a los dos tanques Que salgan de ahí De Mamun Para que bajen Y luchen ¿Pero te han disparado con tanques? Es el AHQ, AHQ Sí, he visto algo por ahí Ahí, ahí Por ahí ha pasado un tío Sí Pero creo que no es ese tanque Ese sí es el Panzer IV Como hemos visto, ¿no? Sí Ahí Se han metido en las casas En mi tío Dos tíos Voy Pero va en dirección para allá, ¿no? Se ha parado Se ha parado aquí al lado Aquí se ha parado el camión Espérate, tiro granada Tienes tíos Allí, eh Allí Allí No, han utilizado el camión Para transportarse Pero para nada más, eh Cuidado, ché Uy Había uno esperando ahí Sí O pie en rojo, eh ¿Sí? Sí No, ya se ha puesto en verde Es este vehículo Este vehículo Hay un Un vehículo ligero aquí Sí, un pum Voy a por la Arti Cuidado con la casa esa, eh Pero yo creo que el camión Lo han utilizado para llegar hasta ahí Y ya está Sí, él ha cogido A seguir adelante Está morío El artillero Es que hay un tío por aquí Ah, mira Sí, hay un tío El comandante Hostia, pues menos mal que así van a relajar No, tío Ya, tío Pero es que luego Luego la peña dice, ¿sabes? Madre mía Es que no sé qué Y ellos son los primeros Que no Que no dan chance Tío No, tío No, tío No, tío No, tío